Si yo le digo a usted Macarena Olona. Macarena Olona es la mujer más inteligente de España. Tiene los conceptos muy claros, se le nota honradez y sencillez. Como decía Santiago Abascal ayer, va a mandar a un grupo de testosterona muy grande mandado por una mujer, que aprendan las feministas. Es una mujer que vale muchísimo, es una mujer que tiene un conocimiento, que se cree lo que dice porque piensa y quiere hacer lo que dice. Y porque es magnífica, está muy preparada para llevar esto. Así que viva Macarena Olona. Y porque va a ganar. Y porque va a ganar. La que habla más claro, la que defiende a España sin necesidad de que sea de donde sea. La que despierta el sentimiento de patria, de unión, que es lo que no hace falta a lo español. La esperanza de Andalucía. La esperanza de Andalucía. Me encanta como diputada, como mujer y como salobreñera. Me encanta, porque me encanta. Tiene todo lo que tiene que tener. Macarenazo. Macarenazo. El macarenazo. Es el macarenazo. Tenemos aquí una pedazo de candidata que podría ser perfectamente la candidata a la presidencia del gobierno. Ha elegido Andalucía. Tenemos la gran suerte de tenerla aquí en Andalucía como candidata. Abogada del Estado. Una mujer inteligente, capaz, preparada. Un animal político. Independientemente de que físicamente es un bombonazo y tiene rasgos muy andaluces, aunque quieran decir que no es andaluza. Con lo cual es una candidata perfecta para mi tierra, que es Andalucía, que tiene muchísimo potencial y que llevamos muchísimos años expoliados por el socialismo. Decidimos porque es el único partido, la única gente que da la cara y que cuenta las cosas, las verdades y que nos alusiona a todos. Es que es la única solución. Macarena. Macarena es una mujer insuperable. No he visto cosas iguales en todos los sentidos. Líder perfectamente, sabe de qué va y no es que os voy a contar. Sin duda es la mejor. Esperemos, Dios quiera, que meta cabeza en el gobierno andaluz. Es la mejor, es la número uno. Es la que defiende a todos los españoles y a la gente de bien. A la gente más humilde y a la gente más honesta. He estado muchas veces con ella personalmente y es una persona como tú y como yo. Maravillosa. Yo creo en el país, ¿no? Sí, cree usted en España. Y además leo mucho vuestro periódico de Oque Diario, creo que es. Ajá, ¿le gusta más este Oque Diario? Sí, algunos copes que he escribido ahí bastante buenos, sí. Bueno, muchas gracias, señor. De nada. ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Sea vida, que no suelga! ¡Viva! ¡Viva Granada! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias.